Hola gente que anda rondando por el internet Sean bienvenidos a un nuevo video chicos Chicos como están? Creo que estén muy bien este día Este mes, este año, el día que estoy viviendo hoy Verdad, lo estoy viviendo muy bien Chicos antes de empezar quiero dar una disculpa Por la inactividad de este canal He estado más activo En el canal de Fuerzos, perdónenme Pero ya vamos a estar otra vez activos En este canal chicos Y chicos hoy les traigo un video la verdad que a mi Me pone muy nervioso porque no se No se que esperar Pero espero que les guste mucho chicos El día de hoy como lo vieron en el título y en la miniatura Vamos a escuchar sonidos en 3D O sea sonidos que con los audífonos Se puede escuchar mucho mucho alrededor Chicos para este video les recomiendo Si tienen unos audífonos pónganselos Porque van a experimentar conmigo Los sonidos y así diferentes cosas Pero igual les dejo los videos En la descripción para si no quieren Verlo con mi cara, escuchen ustedes Solitos y experimenten ahí por su casa Espero que les guste chicos Y empecemos con este video Chicos los videos los van a tener en la descripción Y van a estar enlazados como Video 1, Video 2 y Video 3 Vamos a ver 3 videos El primer video chicos Estos videos los saque de Youtube La verdad El primer video me llamo la atención Porque es uno de Homero Simpson O sea uno dice Woohoo sonidos 3D de Homero Simpson No se que esperar chicos Me voy a poner mis audífonos Y vamos a escuchar Según yo por lo que vi Se puede Se escucha alrededor así como de tu cabeza Así que Espero que les guste chicos Empecemos Home Capturing Reality Cierra los ojos Y disfruta la experiencia Hola Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué miedo? Este paradero parece abandonado Sé un hombre y entra a buscar un teléfono Pero está muy oscuro Posiblemente haya una rica y espumosa cerveza Que alguien haya olvidado Cerveza Ay nanita ¿Con permiso? No No se ve nada ¿Qué será esto? Anda la osa Son unas pacas ¿Por qué las cosas ricas Son tan deliciosas? ¡Yahoo! Encontré unos cerillos Por fin podré ver dónde estoy ¡No prende! ¡Me quiero volver chango! ¡Yahoo! ¡Órale! ¡Qué gracioso muñequito! Tiene el pelo muy chistoso Le voy a cortar un poquito Cortale sí, cortale sí, cortale no Por aquí sí, por aquí no Fígaro, 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 Fígaro Un poco más por acá Oye muñequito Qué bonito quedaste ¿Qué fue eso? Son... Cervezas Tengo que destapar una... Piensa cerebro Piensa Con los dientes Deliciosa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se escucha? La experiencia... O sea... Que tú sientes la adrenalina Es como si vieras una película ¡Wow! Se siente muy cabrón ¡Uy! ¡Wow! Me dio cosa Es que pasa el sonido así Y me dio miedo al final Porque gritaron mucho Chicos el segundo video que vamos a ver Es uno sobre sonidos De un dinosaurio Pero en este está en 8D En audio 8D A lo mejor no sé que tenga que ver A lo mejor se ha escuchado un poquito mejor Más clarito, pero bueno chicos Segundo video Empecemos Más clarito, pero bueno chicos 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chicos, el siguiente video que vamos a escuchar es de Invasión Zombie, chicos. Este sí me da un poquito de miedo, que tal si tiene algo muy malo, chicos. Pero bueno, pónganse sus audífonos si se los quitaron. Y empecemos a escuchar el tercer y último video. Este es tu mensaje. Disfruta cada instante. Por favor, cierra tus ojos. Y sin importar qué pase, no usabas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!